En saludo al 40 aniversario de fundación de la Policía Nacional, en el departamento de León más de 7.000 personas se sumaron al lanzamiento de la décima primera jornada de educación vial, salvando vidas. He quedado sorprendido de las posibilidades de la educación vial. Educación es cultura y cada acción nuestra para mejorar nuestra vida, una vida en paz, en seguridad, eso es educación vial. Para nosotros los leoneses es un motivo de orgullo, pero también es un reto y un compromiso para ser un ejemplo de que nuestros conductores, nuestros transportistas, nuestros ciudadanos, las personas, la familia, la comunidad, y todos nos enmarquemos en la seguridad ciudadana y dentro de la seguridad ciudadana, esta seguridad vial. Nosotros desde el Ministerio de Educación, en el departamento de León y en toda Nicaragua, el currículo de la educación básica y media está contemplado en toda Latinoamérica, inmerso en el contenido de la educación vial. Durante el evento se realizó un desfile por las principales calles de León, en el que los estudiantes pusieron de manifiesto su creatividad, los mensajes alusivos a la prevención vial. Bueno, siempre lo voy a ver necesario para todos y me gusta también que estén involucrando a los niños y les estén impartiendo estos conocimientos sobre cómo transportarse en la vía pública. Es muy buena esta actividad que está realizando nuestro gobierno, porque así nosotros nos llegamos a dar en cuenta de que existen las señales de tránsito, de que en algún momento nosotros vamos a tener la seguridad como contribuyentes de la sociedad para ayudar a evitar accidentes de tránsito. Es muy buena, porque así insertamos a los jóvenes a que tengamos precauciones para poder manejar en una carretera. El cierre y lanzamiento de la jornada concluyó en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena, donde los participantes desarrollaron sus talentos a través de bailes, poesía, coplas y cantos, llevando así mensajes de prevención de accidentes de tránsito, e instando a las familias nicaragüenses a sumarse para salvaguardar la vida. ¡Respectemos las señales de tránsito y digamos... ¡Nicaragua!